Hola, soy Yuli, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy es el día de las niñas en Japón, y voy a aprovechar que Mia está tomando su siesta ahorita para maquillarme. Pero antes de maquillarme, es hora de mi medicina. Miren, esta es mi medicina, porque resulta que tengo asma. Ya llevaba varios días con mucha, mucha tos, sobre todo cuando me iba a dormir, la tos no me dejaba dormir. Entonces fue al doctor, y pues resulta que tengo asma. Me dijo la doctora que me checó que probablemente me había enfermado de algo, y me había quedado asma como secuela. Pero la verdad que yo me haya dado cuenta, no me he enfermado de nada, a menos de que me haya enfermado de algo, pero haya sido asintomática. El caso es que tengo que usar esta medicina. Abres la palanquita así, y aspiras aquí. Luego te tienes que enjuagar la boca. Oigan, en estos días que no grabé, de verdad que me pasó de todo. O sea, me pasó esto de la tos y de la asma y así. También me dio una infección en el ojo. En este ojo lo traía rojo y todo hinchado. Pero eso ya me recuperé. Ahora falta recuperarme de la asma. Y también me dieron este otro inhalador, que yo creo que este inhalador es como los tradicionales. Este es para cuando me da mucha tos, que no se me quita. Entonces uso este. Le quito la tapita. Lo tengo que morder así, con los dientes. Y hago dos presiones. Y la verdad, sí me ha funcionado este tratamiento. Estoy tosiendo mucho menos que otros días. Ya el día de ayer en la noche, nada más me desperté una sola vez por la tos. De verdad me enojaba mucho que me despertara la tos en las noches. Porque es como que ya puedo dormir por Mía. Porque a Mía ya duerme bastante bien en las noches. Me decía a mí misma, no puede ser que ahora que ya puedo dormir, pues no puedo dormir por la tos. Oigan, hablando de Mía y su sueño. Como les acabo de decir, la verdad, en las noches duerme muy bien. Pero, ¿cómo batallamos para que duerman las siestas? Y antes no era así. Antes la cargábamos, se dormía luego luego, la poníamos. Duraba dormida como media hora, o si no se iba bien. A veces duraba una hora y media dormida. Pero no batallábamos nada para que durmiera las siestas. Nada más con cargarla, se quedaba dormida fácilmente. Pero ahora no. No sé si esto sea la regresión de sueño de los cuatro meses. Que no esté afectando el sueño en las noches, pero sí las siestas. Pero de verdad, es horrible. Las horas de la siesta me estresan. Por ejemplo, ahorita que Takashi puso a dormir a Mía, la mesía se dormía. Y en cuanto la cabeza tocaba el colchón, lloraba. Y así como cinco veces hasta que ya por fin se quedó dormida. Y cuando bajó Takashi, aquí al primer piso, estaba todo cubierto de sudor. De lo que batalló en dormirla. Al menos si nos deja dormir en las noches. Si esto mismo que nos pasa durante el día con las siestas pasara en las noches, yo sí lloraría, la verdad. Me voy a poner el rubor. Este es mi rubor favorito. Lo tengo en tres colores. Ya no quiero usar ningún otro rubor por el resto de mi vida. Así de tanto me gusta. Oigan y el día de ayer fue un día muy bonito pero muy triste a la vez. Porque no les puedo dar muchos detalles. Pero el caso es que el hermano de Takashi, el que tiene una hija, ya no está con su pareja. Decidieron terminar su relación. Y en el caso de Japón no existe la custodia compartida de los hijos, ¿no? Entonces cuando te divorcias, los hijos se quedan completamente con un solo papá y el otro papá ya pierde todos sus derechos. Y la mayor parte de las veces los niños se quedan con las mamás. Entonces pues la sobrinita Chan obviamente se quedó con su mamá. Pero el problema es que la mamá de la sobrinita Chan no quiere dejar que el papá, o sea mi cuñado, vea a la sobrinita Chan. Y por consecuencia nosotros tampoco podemos ver a la sobrinita Chan. Y la última vez que yo la vi fue en agosto del año pasado. Y me da mucha tristeza no poder verla porque ella vio crecer mi panza. La exesposa del hermano de Takashi trabaja en el ejército. Bueno, no es el ejército, es las fuerzas de protección o no sé cómo se traduzca. O sea, no le pueden decir ejército porque después de la Segunda Guerra Mundial ya Japón no puede tener ejército. Pero sí pueden tener como un grupo especial para defenderse pero no para atacar. Cerremos ese paréntesis. Ahí es donde trabaja. Y el hermano de Takashi también trabajaba ahí pero ahorita ya no trabaja ahí. Y muchas veces los mandan a entrenar a la montaña. Y ahí duran de que semanas o meses y así, ¿no? Entonces el año pasado hubo una temporada en que la mamá de la sobrinita Chan no estaba. Pero literalmente no estuvo por meses. Entonces el cuidador principal era el hermano de Takashi. Y como estaba él con la niña nada más, pues muy seguido venía a la casa y se quedaban a dormir aquí y así, ¿no? Entonces el año pasado yo conviví un chorro con la sobrinita Chan y pues estaba embarazada. Me vio en todo el proceso de cuando no tenía panza y luego ya tenía panza. Y me acuerdo que una vez yo le dije a la sobrinita Chan, mira, aquí en la panza hay un bebé y va a ser tu prima y así. ¿Vas a ser amiga de Mia Chan? Porque ya teníamos el nombre decidido y me dijo que sí, voy a ser amiga de Mia Chan y yo. Pero en agosto que regresó su mamá y ya como empezaron a hacer todo lo del divorcio, pues ya la dejamos de ver. Y nació Mia y no se pudieron conocer hasta el día de ayer. El día de ayer ya se conocieron. Que la razón por la que se conocieron también es un poco triste, ¿no? Porque el papá de Takashi está enfermo. Entonces los abuelos de parte de la mamá de la sobrinita Chan pensaron que era mejor que la sobrinita Chan viera a su abuelo por última vez. Que eso es muy triste, ¿no? Pero gracias a eso es que pudimos ver a la sobrinita Chan el día de ayer. Nos quedamos de ver con la sobrinita Chan y sus abuelos y su papá en un centro comercial. Y ahí es cuando ya por fin se conocieron las primas. Pero de verdad que fue muy muy fugaz este encuentro. Porque la mamá de la sobrinita Chan nos dio tiempo limitado. Entonces nada más estuvimos una hora con sobrinita Chan. Estuvimos jugando en las maquinitas de ahí del centro comercial. Le sacamos un peluche que ella quería de esas maquinitas que baja la palanca y agarran los peluches y así. Nos gastamos un montón de dinero en esa máquina, pero valía la pena. No es todos los días que podemos ver a sobrinita Chan. Y al final todos juntos comimos helado y nos tomamos fotos. Y quién sabe cuándo se vayan a poder volver a ver Mia Chan y la sobrinita Chan. Pero pues al menos ya tienen una foto juntas, ¿no? Y los abuelitos de la sobrinita Chan la verdad muy buena onda. Que convencieron a la mamá de la sobrinita Chan para que la pudiéramos ver. Y vinieron desde muy lejos con sobrinita Chan para que la pudiéramos ver. Porque ellos no viven en Sendai. Y hasta le compraron un regalito a Mia Chan. Un vestido muy muy bonito. Y también nos regalaron una caja de chocolates gourmet. O sea, salimos con un chorro de cosas de ver a los abuelitos de la sobrinita Chan. Miren, nos regalaron estos chocolates. Están bien ricos la verdad. No pude aguantar la tentación de probarlos. Mi favorito fue el de cacao 60%. Me manché aquí. ¡No! Mia Chan ha abierto los ojos. ¿Cuánto tiempo habrá dormido? Yo creo que... Yo creo que como unos 20 minutos. Yo batallando con el espejo chiquito. Y aquí tenía uno grande. ¡Ay Dios! No me... No me sale. Ahora que tengo tiempo limitado para arreglarme. Creo que está bien. Esto se ve como un lunar. Miren, abrió los ojos por un momento pero se volvió a dormir. ¿Qué? Ah, la invoqué. Invoqué a la mía, chon. Ya nada más me faltan las pestañas. Justo a tiempo. Ya esta es mi rutina de maquillaje cuando me maquillo porque tengo muy poco tiempo para maquillarme. El otro día vi en TikTok la rutina de día de una mamá japonesa con 10 hijos o algo así. Y se despertaba como a las 5 o 6 de la mañana a maquillarse. Y yo, ¡guau! ¡Qué fuerza de voluntad! Yo no lo haría. Si yo con una no me maquillo la mayor parte de los 10, no me imagino con 10 despertarme antes que todos a las 5 de la mañana nada más para maquillarme. ¡Gracias! 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 Estándar que no está en la piel. ¡ позa wieviel! ¡C هو que me llame. ¡Ciqué que mi llame! ¡Chiado, está bien! ¡Chao, coño! ¡Chao, coño! ¡Para ver, conozco! ¿En qué te llame? ¡Hasta la rata, conozco! ¡Coc wealth, conozco! ¡Mira, lo tememos! ¡Mira, lo tememos para algún día! ¡Mira, lo tememos! ¿Por qué la chica siempre se puede hacer? No, 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 no. Mamá está recogiendo. Mamá está recogiendo. Mamá está recogiendo. ¿Dónde se puede usarlo? ¡Hé! ¡Megasí! ¡Megasí 10% de jesús. ¡Megasí 10% de jesús! ¡Megasí hace que te usar Yayos! ¡Megasí hace que no hay un poco más o menos! ¡Ah, claro! ¡Megasí es el mismo que yo tenía 3 veces que te usaré! ¡Mamá y me gustan! ¡Mamá, no te llamas más! ¡Mamá! Ya terminé de limpiar la mesa, pero me falta la cosera. Oigan, me cambié porque tenía mucho calor. El día de hoy sí hace frío, pero estaba el sol muy fuerte y con las ventanas abiertas. Y no estaba sudando. Déjenme pongo el monitor de bebé aquí para supervisar a Mía. Está tomando... creo que esta ya va a ser su última siesta del día. Y yo voy a hacer de cenar. Ahorita todavía es un poquito temprano, apenas van a ser las 4 y media. Pero pues quiero aprovechar cuando todavía tengo un poco de luz para grabar esto. En el día de las niñas se acostumbra a comer algo que se llama Chirashi Sushi. Que es un tipo de sushi, como lo dice su nombre. Pero en lugar de estar en rollo o como el sushi tradicional, que es una bolita de arroz y encima el pescado. Es un bowl... Oh no, ya se despertó. Ay, ya se despertó, mía. Y le toca comer en cuanto se despierte. Rayos. Es un bowl grande de arroz y encima lleva el pescado y otros ingredientes más. Y eso es lo que iba a hacer ahorita, pero se volvió a dormir. Esto se ve sospechoso. Bueno, voy a avanzar lo que pueda avanzar. Ayer que fuimos al súper, ya venden esto. Que se lo echas al arroz y ya está listo para ponerle los demás ingredientes encima para el Chirashi Sushi. Este paquetito ya viene con vinagre y todo. Pero, pero creo que es hora de ir a alimentar a Mía. Ok, ya estoy de regreso. Esto es lo que le vamos a poner al Chirashi Sushi. Salmón. Este es salmón para sushi. Huevos de salmón que se llaman ikura. Muy ricos. Antes a mí no me gustaba el ikura porque no me gustaba la textura. Porque son huevos de pescado, ¿no? Son bolitas y están rellenas de un juguito. Y cuando las muerdes explotan en tu boca. Y antes a mí no me gustaba esa sensación. Pero la verdad es que el sabor es muy bueno. Y una vez que ya me acostumbré, pues a ver si ya me gusta mucho el ikura. Yo creo que con esto es suficiente. Ahora vamos a partir el salmón en cubitos. Hay un plato especial para hacer este tipo de sushi. Pero yo no lo tengo, entonces voy a usar este sartén. Ok, aquí están tres tazas de arroz. Y a esto le vamos a poner el sobrecito que ya les había enseñado antes. Vamos a probar un pedacito de arroz. Ahora solamente tenemos que poner todos los ingredientes. Y voy a empezar con el huevo. Este es huevito que ya lo venden así como en tiritas. Le voy a poner esto que se llama sakura denbu. Tengo esto que es kanikama. Es imitación de cangrejo. Voy a ponerlo así en tiritas. Repartido por ahí. Y muy delicadamente pongamos las huevas de salmón también. Y en el paquete de chirashi sushi venía esto que es alga y semillas de sésamo. Vamos a ponerlo ya por último encima. Y así es como quedó el chirashi sushi. Y también compré estas otras cosas en el super. Estos dulcecitos. Que la verdad nada más los compré de adorno. Son también de hinamatsuri. Compré estos sakuramochi. Porque esto se suele comer también en el hinamatsuri. Y compré fresas. Porque yo quería comer fresas. ¡Mianchan! ¿Tú también vas a comer, Mianchan? ¿Lo que preparó mami? Si no, Mianchi, chichin. No le lo puedes comer, pero el próximo año sí. Mi preciosa, llena de babitas. ¡Mianchi, chichin. ¡Mianchi, chichin. ¡Mianchi, chichin! ¡Mianchi, chichin! no lo que se puede ver no está bien, tienen una nueva ¿2 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 1? ¿Te juraste? Miraste con la foto, y luego está tomado Te puedo enseñar 3 tipos de carne, ¿dónde pueda comer? Lo dejamos de hacer algo, ¿verdad? ¿Dónde está el caldo de colores? ¿También o el caldo de colores? Tampé, ¿es bueno? Buen, tenés muy bien. ¿También le haces? ¿Cómo puedes hacer? ¿Cierto? ¿Puedes hacer lo que me gusta? ¡Puedes hacer lo que... ¡Era lo que me gusta! ¿Cierto, ¿es bueno? ¿Puedes hacer lo que me hace? ¿Dónde está el almacén? ¿Qué es muy fácil? ¿Qué es lo que me gusta? En la primera vez, ¿qué es lo que me gusta? Taka, tu dos dejo, ¿qué es lo que está? Taka, tu dos dejo, ¿qué es lo que está? Pero, esto es lo que me gusta. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Vamos a ver! ¿Vamos a comer? Sí, lo que está bien. ¿Puedo saccharme un? ¿Como si bensas? ¿Puedo saccharme un buen día? meilleure alejo ¡Puedo saccharme un poco, desde el espacio y la sistema de la育 commander del corazón! ¿Puedo saccharme un poco tanto, ya no se vaya por un poco. Bueno, pues no tengo que comer. No, no tengo que comer. No, no tengo que comer. No, no tengo que comer. Gracias por ver el video.